Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros noticias acerca de Shiba Inu y todo lo que ha pasado en estas últimas 24 horas acerca de este proyecto criptográfico. Si queréis que sigamos trayendo esta clase de contenido al canal y queréis que sigamos cumpliendo las últimas noticias, lo que tenéis que hacer es estar suscritos a este canal y dejar un buen me gusta en este vídeo, porque si vemos mucho apoyo seguiremos trayendo toda clase de noticias. En fin, vamos con la primera noticia y es esta de aquí donde nos dicen la predicción alcista del precio semanal de Shiba Inu despierta la anticipación de la propia comunidad. Como vemos por aquí debajo nos dicen el pronóstico provino de la página de Challengie, una plataforma de comercio descifrado y según el equipo Shiba Inu tendría que haber alcanzado los 890 puntos el 24 de noviembre como se predijo y habría subido un 9,39. Esto significaría que básicamente el proyecto criptográfico hoy mismo que estáis viendo este vídeo tendría que llegar a tener un gran aumento de precio. La verdad que hay que decir que con la gran volatilidad que tiene el token de Shiba Inu pues básicamente no está dando posibilidad a que sea así, ya que actualmente se encuentra incluso por debajo de los 800 puntos. Pero como veis nos dicen, las predicciones de Shiba Inu ofrecen posibilidades mixtas, en particular Challengie es muy positivo con respecto a como Shiba Inu terminará la semana comercial. Desde el nivel actual la plataforma proyecta que Shiba aún podría borrar algunas de sus pérdidas actuales y saltar hasta incluso llegar a los 831 puntos. Y estaríamos por debajo de lo que viene siendo pues el gráfico, ¿no? Que nos habían dicho ya hace tiempo de esa predicción de precios. Pero la verdad que estaríamos, hay que decirlo, por un punto bastante interesante. Veremos a ver cómo acaba tirando esta criptomoneda y hacia dónde nos dirigimos. Por el momento podemos verlo desde la plataforma de CoinEx que en la descripción de este vídeo os dejo toda la información acerca de este gran exchange. Si es que tienen las comisiones más bajas del mercado y una velocidad de cada una de las transacciones que es alucinante. Yo mismo he depositado dinero en esta plataforma, he estado haciendo uso de ella y la verdad que me deja cada día más asombrado. Sobre todo porque tenemos diferentes promociones en las cuales podemos llevarnos una gran cantidad de dinero simplemente por hacer lo que estamos haciendo en otras plataformas. Haciendo trading, haciendo futuros y demás y podemos ir desbloqueando diferentes bonos. Así que en la descripción de este mismo vídeo os dejo toda la información acerca de CoinEx. En este caso nos vamos a ir al apartado de spot y vamos a ver como veis el precio de Shiba Inu para que veáis cómo se encuentra en este instante. Y es que como veis estamos en estos 808 puntos, estamos en una situación bastante compleja. Y que realmente estamos, pues por así decirlo, muy alejados de la predicción de precios que nos habían estado diciendo. En este caso tendríamos que estar en 87,91 y como veis estamos en 80,88. Una pequeña parte por debajo de todo ello que aunque no sea una gran locura, lógicamente los diferentes holders pues han visto esta afectación. Y como veis pues básicamente hoy nos hemos quedado en un punto más parados y no estamos teniendo tal creciente de holders como hemos llegado a tener en estos últimos días. Eso sí, hemos conseguido llegar a superar ya la cifra de 1.350.000 holders. Estamos en un máximo histórico, nunca habíamos llegado a tener esta gráfica y la verdad que hay que reconocer que se agradece. Y ojalá sigamos creciendo de esta misma forma. La siguiente noticia, los préstamos de Shiba Inu y del token XRP ahora están disponibles en intercambios de Japón. Como vemos, según un anuncio de ayer, BitTrade agregó soporte para Shiba Inu y XRP en su producto de préstamo. BitTrade trajo y dijo que había comenzado a reclutar criptoactivos rentables para Shiba Inu y XRP. Como vemos, en particular la bolsa programó el periodo de préstamo para cada activo en 90 días con una tasa fija anual del 2%. Además, los usuarios pueden prestar un mínimo de 100 tokens de XRP por un valor de tan solo 60 dólares al momento de esta edición y un máximo de 297.000 dólares. El intercambio estableció, como vemos, un monto mínimo de préstamo de 10 millones de tokens de Shiba Inu que están rondando los 80 dólares y un máximo de 80.000 dólares para las diferentes personas que quieran llegar a dejar todo esto. BitTrade, como vemos, actualmente admite a tan solo 27 criptomonedas en las cuales tenemos a Shiba Inu. Es decir, aparte de tener los proyectos más importantes, más interesantes, que más tecnología pueden llegar a tener, también están contando con Shiba Inu. Y es que esto hace que tengamos una creciente popularidad que en diferentes plataformas, en diferentes sitios y demás, no paren de elogiar a lo que está consiguiendo esta gran criptomoneda. La verdad que me encantaría que a largo plazo se pueda llegar a echar la vista atrás, ver todo lo que está haciendo Shiba Inu por el ecosistema cripto y, sobre todo, que dejen como ejemplo el ver cómo han acabado saliendo como una especie de criptomoneda meme y ver hasta dónde han conseguido llegar. Y es que no es fácil borrar y quitarse el nombre de memecoin porque, al final, pues, básicamente es lo que han estado haciendo. Como vemos por aquí, Marswap, basado dentro de la red de Shiba Inu, hace un gran anuncio sobre los tokens del ecosistema de Shiba Inu. Como vemos, en un tuit reciente, Marswap, un intercambio descentralizado basado en Shiba Inu, hizo un gran anuncio para ampliar su soporte para los tokens del ecosistema de Shiba Inu. Según un anuncio reciente, el principal intercambio descentralizado agregó un nuevo par comercial, que es DeLish a Bone. Como vemos, en los últimos minutos acabamos de presentar un nuevo par comercial de DeLish a Bone, impulsando nuestra expansión y soporte del ecosistema de Shiba Inu dentro de Shiba Inu. Al fin y al cabo, le deben toda su popularidad y todo lo que está pasando, se lo deben a la red de Shiba Inu y al gran apoyo que tiene Shiba Inu. Y, lógicamente, pues, estos quieren darle las gracias y agradecerle todo ello de la mejor forma. Y es, básicamente, dando soporte para estos mismos tokens. Como vemos, el anuncio provocó una reacción de Luzi, líder de marketing de Shiba Inu. Al comentar sobre el desarrollo, Luzi señaló que el par comercial, recientemente agregado en Marswap, muestra el espíritu de Shibarium y la cadena de bloques de la Layer 2. La verdad que veremos a ver hasta dónde acaba tirando todo esto y cuántas plataformas más a día de hoy siguen simplemente, pues, dando este soporte y ayudando a todo lo que viene siendo nuestro gran ecosistema. Si no lo sabéis, hemos visto el precio de Bone, bueno, de lo que era Shiba Inu. Ahora vamos a ver el de Bone, que como veis ha caído a 0.61 después de haber llegado a un máximo de 3 y pico dólares. Y Lish también hay que decir que está de capa caída. Eso sí, está igual porque, básicamente, muchos proyectos criptográficos están ahora mismo cayendo. Pero hay que decir que Lish en el último año, fijaros, hasta dónde habían conseguido llegar a estar en más de 600 dólares. Lo he dicho en más de una ocasión, que si conseguimos bajar a ciento y pico dólares, voy a volverme inversor de este proyecto criptográfico. Porque en su momento, como podéis llegar a ver por aquí, llegó a tener un precio de casi 8.000 dólares. Y ya por último, quería enseñaros esta pedazo de noticia. Y es que diferentes hackers han conseguido vaciar cuentas por valor de 346 millones de tokens en un ataque al puente ECO. Como vemos por aquí, en un tuit reciente, la firma de seguridad de blockchain de Pexiel anunció que ECOBRAGE, un protocolo utilizado para mover fondos entre la red ECOChain y DXT y Ethereum, fue atacado ayer por actores maliciosos. Los cripto, bueno, hackers, no podíamos decir, robaron criptomonedas por valor de 86 millones de dólares, en los que se han encontrado diferentes criptomonedas. Pero como veis, en este caso, teníamos 346.000 dólares de TUSD, tenemos por aquí en LINK 601.000, de UNI tenemos casi 1.000.000 de dólares. En Shiba Inu tenemos 2.000.000, casi 3.000.000, en Bitcoin pues tenemos 18.000.000, en USDT otros 40.000. O sea, es una locura la gran cantidad de dinero que han estado robando y esto me parece alucinante. Creo que quien haya hecho esto, ojalá se les pueda llegar a pillar y que lógicamente puedan acabar devolviendo todo ese dinero. Y es que es una locura cómo están saliendo a día de hoy los cripto delincuentes y de la forma tan sencilla que están robando dinero últimamente. En fin chicos, hasta aquí serían las noticias que os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.